¿Les apetece un paseíto por la provincia de Jaén? ¿Y si nos detenemos en Alcalá la Real? ¿Y si le ponemos un chorroncito de aceite? Venga, vamos a hacer todo eso, pero lo vamos a hacerlo con José González. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí el último día de feria ya. Me has traído tú lo más preciado que se puede tener en la cocina, el aceite. Efectivamente. Este año más que nunca, ¿no? Este año podremos decir que es oro líquido. ¿Se puede decir que lo que tienes tú aquí es un escaparate que vale millones hoy? Posiblemente, posiblemente. Hoy día sí, hoy día sí. Claro, fíjate que está esto alarmado. Esto tiene aquí 40.000 alarmas por si alguien se lo quiere llevar. Más de uno habrá tentado. Pero entre otras cosas, ¿por lo que significa Alcalá Oliva? Alcalá Oliva significa innovación, sobre todo innovación y valor, ¿no? Alcalá Oliva nace en un proyecto de Santiago Peranguita con una tradición. Que él quería llevar el aceite a todas las partes, pero de una forma única. Y qué mejor forma de llevarlo con la mini oliva. Estas son las mini olivas, mira, son como pequeñitas aceitunas. Efectivamente. Que realmente uno las espachurra y lo que tiene es un chorreón de aceite. Efectivamente. Es decir, que es mejor llevar el fruto a la mesa, ¿no? Y cómo, qué bien, pues inventó mini oliva. Claro, el problema es que yo aquí veo muchas. Cada una tendrá un sabor. Efectivamente. Desde nació la madre, que es el monestro virgen extra. Y desde ahí innovamos, empezamos a innovar. Por eso es nuestro proyecto más importante. Y tenemos ya cuatro sabores, que es un aceite al chili, un aceite al limón, un aceite al ajo y una trufa. Y después tenemos dos vinagretas, para ser más rápidos al tema de la ensalada, un aceite y un vinagre balsámico y dos vinagres. Qué maravilla. Luego, evidentemente, esas presentaciones tan estupendas que os hacéis para tener un detalle con personas que aprecian el aceite. Porque Arcaloliva es para gente que reconoce el sabor del aceite. Efectivamente. En Arcaloliva tenemos un, podríamos decir, vamos a un público gourmet. Y de ahí hemos sacado ya una gama gourmet. Porque siempre, porque hay que regalar siempre vino o bombones. Porque no regalar aceite y juntarnos con el amigo y hacer diferentes maridajes y probar esos diferentes aceites. No siempre es lo mismo, ¿no? Hay que cambiar. Claro, que se le casan los novios. Pues ya saben ustedes, aligérense, porque si no les va a tocar regalar aceite, que es lo más caro que van a poder regalar ahora. Pero bueno, también siempre es un buen detalle. El Salón Gourmet siempre es un sitio maravilloso para bañarlo de este aceite. Efectivamente, sí. El Salón Gourmet vemos nosotros que es una plaza muy importante, ya que aquí vienen los mejores hosteleros y los de alta gama. Y que no podría faltar nunca Arcaloliva. ¿Vosotros vais a seguir trabajando por seguir creciendo y el año que viene seguir superando? Nosotros, nuestro objetivo es seguir creciendo y que cada vez nos conozca más gente. Nos conoce una poquita y cada vez el objetivo es que nos vayan conociendo cada vez más y más para que esté repleto de mini olivas, puede ser nacionalmente e internacionalmente. A ver qué tal la producción este año, ¿no? Esperemos, este año se pronostica una buena producción. Una buena. Una buena. Bueno, pues a ver qué sale de ahí, que seguro que sale todo bueno, sobre todo si lleva el sello de Alcalá Oliva. José, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Lo dicho, vamos a disfrutar, como el crío que juega con estas aceitunas, a echarle un poquito de aceite a la vida.